¡Suscríbete! 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 Surriéndole a la gente que nos ve pasar Me enamoraré de ti Que la noche dura No te amaras de alcar a tu lado Me enamoraré un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo, boca a boca del mar Olviendo en tu silencio al oriente Que la noche dura No te amaras de alcar a tu lado No te amaras de alcar a tu lado No te amaras de alcar a tu lado